Vamos a ver, vamos a ver lo que le pasa a Mariela Vamos a ver Como ya estábamos a la oficina, llegó Mariela Que tu marido le dio el pecado y quería que el beso se lo metiera Y yo le diría a Mariela que no te cuerdas con el quinto Enseguido se me lo trae, que yo te lo meto por el Mariela Me lo trae, que yo te cuerdas con el quinto